¿Qué tal? Bienvenidos, estamos en un directo más aquí en Twitch. Estaré haciendo hoy estos directos en Twitch. A ver, por acá alguien me está siguiendo Streamer Design. Ahora te estás siguiendo. Ok, gente que me sigue por Twitter. Twitter.com, si es Twitter. Bueno, espero que vaya a llegar gente, pues aquí no acostumbro a hacer muchos directos. Y bueno, acabo de subir un video a mi canal de YouTube. Igual aquí se pueden subir videos, de hecho ya es casi como YouTube. Pueden subir videos, hacer directos, se atrever con la gente. Lo mismo de YouTube, pero un poquito más atrasado que YouTube. Bueno, estaba aquí recolectando algunas cosas. Me quedé sin dinero, casi casi sin nada. De hecho, tuve que juntar un poco más para poder seguir al rango número 27. Quiero saber qué hay en el rango 30. Y sí, conseguí algunas cosas chidas. De hecho, mi vacuaspiradora es ahora color dorado. Se ve como naranja, pero si lo ponemos por el sol, por aquí, pues no se ve. Por acá quizás se ve dorado. Igual acá se la presenta de dorado. Y la tecnología que es todo esto, que son los corrales, que es de color azul. Para que resalte en el color que hay aquí en el rancho. Que es un rancho de color marrón prácticamente la mayor parte del área donde estamos. Así que si lo pintamos de otro color, pues no se ve tan opacado la tecnología que hay aquí. Y así podemos tener un mejor detalle de las cosas. Y no aburrirnos con los mismos colores que tiene. Bueno, hace rato sí estaba jugando fuera de cámaras antes de empezar este directo. Y hay un error, no sé si es un error, pero hay un problemita tanto complicado con estos slimes. Es que si no los das de comer, se multiplican. De hecho, uno de estos se vuelve real o se vuelve materia. O sea, son hologramas y se desaparecen a cierto tiempo. Pero cuando estos de acá no les das de comer, o no sé qué sea exactamente, lo que pase, uno de estos se materializa y se vuelve peligroso. Se empieza a teletransportar y se va por todas partes. Y puede que se meta a otro corral y se coma un plort de algún otro slime. Así que hay que mantenerlos siempre bien alimentados. De hecho, ahorita apareció uno. Tiene cara como que de enojado. Y le salen como brillitos, como un aura brilloso. No se parecen de estos, de hecho estos son normales. Le salen jispitas, como que brillan. Pero el otro tiene como una especie de electricidad que de repente lo ves ahí cerca y después se teletransporta. Y se multiplica igual que estos, pero al desaparecer así como este, lo que hace es reaparecer en el otro holograma que creo se materializa y se duplica otra vez. Por ejemplo, es como si uno de estos hiciera un clon y para escapar se traslada hacia su clon para salir del corral. Eso es lo que hace. Pero son peligrosos. Les das tres veces de comer o las necesarias para que se tranquilice y se vuelve normal. Y te da otro más. Yo tenía ocho, de hecho ahora tengo solamente, bueno tengo ahora los nueve. Había metido ocho porque se vuelven un desastre si son demasiados. Así que así los dejé, simplemente no quiero que sean abundantes porque si son muy, muy problemáticos. Bueno, les daré de comer aquí a estos que igual metí uno más para que sean nueve, eran ocho. Me imagino que ya se convirtió el slime boom en slime boom radiactivo. Y pues obviamente no se ve porque son demasiados y está todo revuelto. Pero vamos a recolectar esto. Les doy a su comida favorita como les he estado mencionando siempre. Su comida favorita para que me den el doble de plorts radiactivos y plorts boom. Así podría obtener más dinero aunque el precio baje. Siempre tendré bastante para estar intercambiando. Esto, ok, se debe colocarlo pero en el depósito. A ver, son quince. Vamos a colocarlo acá atrás porque... No quiero que se me escapen o... No quiero que se me desperdicie la comida, nada más así. Y bueno, vamos a darle... ¿Qué hice? A ver, ¿qué fue lo que acabo de hacer? A ver, me equivoqué. A ver, esto no es esto. What the fuck. Era esto. Pero igual comen eso. Es verdura o vegetal. Igual lo comen. Pero esta es la comida de ellos. Es el favorito de estos cuánticos. Que es un abo plateado. Porque me den doble. Así que siempre hay que mantenerlos bien alimentados. Llenar su depósito de comida. Y que no les haga falta porque... Se nos escapan y se vuelven rebeldes. Vamos a jalar todo esto. El precio baja siempre. Es molesto. Y bueno, un resumen de lo que hice en el directo anterior. Que no lo ve casi nadie. Pero para los pocos que lo ven y les gusta este juego. Estuve capturando esos slimes. El slime cuántico que está ahí a la derecha. Y el slime... Que está aquí a este lado. Que es un mosaico. Porque... Pues me pareció interesante colocarlos aquí cerca de... Donde está el corral de sus... Bueno, ¿cómo se les diría? De sus... De sus originales o sus pequeños amigos. Slime... Bueno, esos son combinados. A ver, siguen comiendo y... Siempre hay que mantenerlos bien alimentados. Ok, 16 más. Lo que me gusta es que se caen esa chispita bien chida. O sea, el problema es que explotan y te hacen un poco de daño. Y... Pues no, gran cosa. Pero sí es algo extraño ahí estar ahí metido. Que bien. A ver, 39. Bajó demasiado otra vez este... Plort Mosaico. Que horrible. Es muy feo. Y bueno, arreglé los problemas de sincronización de... Del directo. Si se dieron cuenta los que vieron el directo anterior. O los videos anteriores que he subido. Son videos que hago aquí en Twitch. Y luego los paso a YouTube. Con el... Pues la opción que tiene aquí de transferir... O exportar los videos de Twitch a YouTube. Y así, este... Pues me es más fácil de hecho, este... Grabar así. Y cortar el video en dos o tres partes. Y pasarlos por partes de 20 minutos. O por partes de 40 a 30 minutos. Para... Hacer dos videos de una vez para YouTube. Y no ser tan largo. Y bien, este... Aquí de estos de miel... Vamos a recolectar su comida. Hay características y cosas extrañas que no había visto de los slime. Por ejemplo... Si mojas a uno de los radiactivos... Su aura de radiación disminuye. Disminuye porque... Como que... Evaporan el agua y reduce la radiación. Así que... Es como cuando... Este... Ves una de esas películas donde... Hay una especie de... Planta nuclear. Y de repente la planta nuclear está... Experimentando problemas técnicos y... Necesitan echarle agua para que... Pues... Reduzca la radiación. O simplemente nos causa un problema. Es prácticamente eso de hecho. Es... Apegado a lo real... De echarle agua para que... Reduzca... La radiación. Y no haya ningún problema. De hecho... Si está así normal el... Plot radiactivo. O el... El slime radiactivo que diga. Pues te hace daño de radiación. Te irradia. Luego empiezas a explotar si llegas al 100%. Pero para que suceda eso... De que no te haga nada. Simplemente le echas agua. Y no sucede nada malo. Así de simple. Así de fácil. A ver... Bueno, a estos les falta dar un poco más. Debió haber creado más... Este... Slimes... De los rosados. Algunos sí los hice. Pero los hice ahí atrás. Slimes rosados. Estos son los más baratos. Debe tener los más caros. 23 bajó. Y está en 28. El radiactivo. En 15. El anti-grado. El de 1000 debe ser más caro. Pero no lo es. Simplemente no. Se ve muy pesado. Pero vamos a saludar a alguien por acá que está comentando. Saludos para Papo Crazy. Que acaba de dejar su comentario en el video que acabo de subir de Minecraft. Olvidé colocarle por ahí una intro. De hecho, pues tengo mi intro. Pero como actualicé mi canal. Pues el intro ya no tiene sentido. Porque ya ha cambiado el banner. No, el banner no. Ha cambiado el icono. O imagen de perfil del canal. Y ha cambiado... Pues el diseño también. Así que... El logotipo o imagen de perfil. Pues ya no es de acuerdo al intro. Cambio por completo el intro. Así que el intro es de la... Bueno, el intro anterior tenía la imagen de perfil. El de anterior, así que... Debo crear uno nuevo. Cuando no comen... Se enoja. Y se empiezan a escapar. Así que siempre hay que darle mucha comida. 39, 42. Si todavía hay más. Estuve excavando. Estuve un taladro avanzado. Que está por acá. Vamos a buscarlo. Y me salieron bastantes ecos. Hay muchos. Todos salen de los taladros. Incluso, bueno, hay tirados en alguna otra parte. Pero... Pensé que hay más. A ver, vamos a sacarlos. O agarrarlos muy bien. Y sacamos aquí un poquito más. Sale mayormente eso, de hecho. Sí, sólo es. No tiene sentido. Lo que yo quiero son recursos. No estas cosas, pero... Servirían sólo para decoración nada más. No sólo para decoración puede servir por ahora. Para ir a decorar aquí los árboles. Incluso colocar más árboles y decorarlos con estas luces. De este lado. De este lado. Por aquí otro. Uno por acá. Por acá hay uno que está escondido. Si no se ve, no tiene sentido. Por acá, más arriba de este lado. Más arriba por acá. Y ok. Casos que rodeen el árbol como si fuesen reluciernagas ahí en el árbol. Y se vea, pues, agradable el lugar. Se vea genial. Que llame la atención a los ojos. Y que el lugar no se vea aburrido. Voy a dormir otra vez para generar alguna buena cantidad de comida. Y vamos a ver qué tal. Se lo espero que el audio no se vaya a desfasar. Se desfasa, así se dice, o se retrasa. Se desentrelaza o se... Se atrasa, simplemente, como se diga. Y no se escucha sincronizado junto al video. Los fotogramas empiezan a caer y empiezan a ir mal. De hecho, nunca me había caído en un solo cuadro. Dice ahí, 0 cuadros caídos. 0.00% de cuadros caídos. Así que... Pues, cuando empiezan a caer cuadros es porque... La PC necesita una actualización de algún programita. O simplemente hay un problema que no podemos identificar. Y hay que buscar la forma de encontrarla. Para corregirlo. Muchas personas simplemente lo que hacen es... Formatear su PC y volver a... Pues, instalar todas las cosas necesarias para poder utilizarla. Pero... Pues, de verdad, me dijeron... Eso es de hecho. Me dijeron que... Por ahí un amigo me dijo que tengo que... Pues, formatearla porque ya hay problemas... Con el sistema. El sistema ya no reconoce el micrófono. O ya no... Pues, reconoce la capturadora. Pero nada que ver. Simplemente descubrí... Cuál era el problema. Y pues ya está corregido. No hay... No hay que formatear nada. Simplemente con una pequeña limpieza. Y actualizar algunos programas que están desactualizados. Que por alguna razón... No se actualizan. Quien sabe por qué. Y pues es simplemente desactualizar programitas. Por ejemplo, tuve que actualizar el Adobe Air. El Adobe Air. Era lo que me estaba... Provocando fotogramas caídos. No sé exactamente cómo trabaja el Adobe Air. Pero... Ahí lo que me hacía el Adobe Air que... Tenía que... Que tu es Ninja Prime. Se ha suscrito. Un saludo para Ninja Prime. Gracias por su suscripción. Creo que tengo que cambiar el color de esas letras. Que las puse de color... Color magenta. O tal vez debería colocarle un borde blanco. Porque... Pues se ve muy extraño. Seguiré trabajando en esto. Necesito generar más dinero. Pero... Ahorita lo que necesito simplemente es hacer más artefactos del laboratorio. Cuando tenga demasiados... O cuando llegue a 100... Me darán un objeto para romper vainas. Es el rompevainas de... Rompevainas morado. Es el más avanzado de los 3 o de los... Sí, de los 3. Y necesito ese para poder abrir vainas. Porque tengo 3 bóvedas llenas de vainas. Bastantes. Malas vainas que hay. Y por ahí en el mapa... Conforme vas avanzando en el mapa. Buscando cosas. Explorando. Encuentras vainas de color morado. Y simplemente... No las puedes abrir. Porque no tienes el rompevainas avanzado. Así que... Necesitamos ese... Rompevainas. Rompevainas. Y... Este... Utilizarlo para... Saber qué cosas hay en los rompevainas. Lo hemos hecho. Bueno. Las vainas que he encontrado que son azules y... Colores... Verde. Pues me han dado cosas como... Pues... Decoraciones. O... Pues por ejemplo esos árboles que puse. Esos árboles. Y por ahí atrás puse un tronco. Que está ahí al fondo. Ahí se ve apenas. Y al lado hay una especie de... Pues adorno de tapiz de flores. Y... Y... Sé lo que he encontrado en esas... Este... Vainas. Hay los recursos más como cajas y... Pues cosas ahí... Que se consiguen con los taladros o con las bombas. Y... Simplemente... Pues... No sé qué me den estos rompevainas morados. O vainas moradas. No sé qué me den estos rompevainas morados. A ver... Esos igual están dando demasiadas... Cosas. 52. Vamos a ver si esto llega. 74. Vamos aquí. Necesito cambiarse por dinero. Un poquito de dinero. A ver cuánto cuesta. 41. Subió. Pero no es mucho. Igual... Aún nos bajó el de... Cuántico. Bajó demasiado. Un 50 me conformo de hecho. Pero está muy bajito. Subió a 41 el... Mosaico. Es el cuántico por ahí de 60. Está bien. El... Hunter o Cazador está en 96. De ellos les convido ahorita para que... Me den un poco más de... De plort. A ver si lo aceptan. O si no cambia... De hecho a cada rato cambian los precios. Espero que no cambie. Si cambie que no cambie mucho. Porque el precio ahorita del... Maraña y el... Derviche están... Un poquito costosos. Y debo aprovecharlos... Ahorita que voy por allá. 15 de comida. Vámonos. Ahí tengo unos cuantos plorts guardados en el almacén de plorts. O recolector. Sí, aquí hay bastante esos cabrones. Hay bastante 26, 26 que me han dado. Lo bueno que sí lo comen. Ya se la puse pera espinosa para crecer. Pero pues no he crecido. No he crecido. Y si creció pues ya cayó. Y ya se pudrió. Y ya no... Puedo recuperarlo. 38, 38. Todavía hay más comida. Comérsela. Igual se escapan. No saltó nada a pesar de que comió. Qué raro. Ah, no, sí. Nada más que no pasó. 41, 41. A ver. Debo juntar gallinas. Y aprovechar que estoy acá para darles... Unas gallinas. Comen gallinas, de hecho. Bueno, fruta y carne. Son cuatro nada más. No será mucho, pero... Es con eso creo que... Puedo hacerme algo menos. El lab comió... 45, 45. Nos vemos ahí llega. A ver, 46. Quedó una harina por ahí. Hay uno que tiene hambre todavía. No comió nada. Voy a buscar comida. Aquí caen frutas, pero... Ya se han podrido, de hecho. Igual aquí caen frutas, pero también ya se han podrido. Por acá debieron haber crecido más gallinas. Se supone que crecen gallinas pintas, pero nada. A mí no. Bueno, con dos que les dé. A ver si los que no han comido lo comen rápido. Creo que sí, de hecho. Hay uno que no ha comido, pero no lo veo. ¿Dónde está? Ahí está, ahí en el medio. Igual, jajanlo en su rama y... Pues comen. Debe cambiar estos a otro lado, de hecho. A ver cuánto me da con esto. Espero que a la hora de que lleguen haya cambiado los precios, porque... No sé cada cuánto tiempo cambian, pero cambian... Y bajan mucho o suben. Vámonos rápido. A ver qué hay aquí, de hecho. Aquí no hay nada, está vacío. No les he dado de comer tampoco. Y bueno, de hecho, es cierto, se mejoró el muelle. Mejoré el muelle con el rango número 26. Mejor de muelle. Quedó chido, de hecho, el muelle me gustó como quedó. A ver, maraña 137. Nunca había visto un precio tan alto en esos plots. Igual, bajó de precio el derviche. Sí bajó, pero no mucho. Está en 118. Pero el maraña es el más alto, a menos que baje otra vez. Tendría que darle más comida a esos insectos o slimes, porque... Sí está un precio muy alto ahorita esa cosa. De hecho, debí traerlos acá cerca para darles de comer, porque... Si no los doy comer ahí donde están, no me dan casi nada. Esos son los más costosos, que siempre están bajando y subiendo de precio. Sí, bueno, de hecho, los más costosos son los que debería traer acá, para que los tengan cerrados. Debo traerlos, es lo que voy a hacer. Estos no dan gran cosa, pero... Pues, bueno, los tengo ahí cerca. Creo que sería igual. ¿Cómo le hago? Sería un problema. ¿Será que los traiga y cambie aquí algunas cosas? Tal vez. Ahorita su precio está muy alto, y sigue así. Subió el miel a 25, y está en 29. El radiactivo. Pues el atigrado siempre estará en precios bajos, así que... Creo que debería crear más de otros. En vez de crear tantos de bajo precio, debo crear otros. De hecho, estoy creando más los de bajo precio, que son los radiactivos. Los boom, los de miel, y los atigrados. En vez de concentrarme tanto en estos, que sus precios siempre se mantienen por allá. Debo traer estos marañas, de hecho, vamos a traerlos. Los voy a traer, eso haré. Primero tengo que recolectar aquí unos de miel. Quedarme con ellos. O unos, no me importa, puedo hacer... Algo diferente. Vamos a recolectar, a ver si la comió. Se la comió, ok. Un pequeño cambio, espero no... Regarla por aquí. Esperemos que no. Primero voy a dormir, para que no cause ningún problema. Pero esas marañas son caros. Para subir rápido mi dinero, debo... Ser inteligente con esta clase de slimes que... Estoy... Alimentando.